Bienvenidos a Cente de Noticias al Instante, vamos a la información. Tras la ceremonia protocolaria, el banderazo y arranque de maquinaria que marca el inicio de la construcción del cuarto centro maestro de bienestar del Cente en Allende, Nuevo León, bajo la premisa del bienestar de los agremiados como prioridad, el secretario general maestro Alfonso C. P. Salas, en su mensaje expuso a la secretaria de Educación y Leonesa, María de los Ángeles y Rizurriz Alarcón, las principales demandas del magisterio en la entidad, entre estas, la basificación. Argumentó que el sindicato está en desacuerdo en quienes han trabajado durante 5 y hasta 9 años, de pronto vean suspendido su contrato. Lo justo dijo es que si trabajaron más de 6 meses de manera continua, la plaza les pertenece. De ahí su llamado al gobierno de Nuevo León a solucionar esta demanda del magisterio, que les garantice certeza laboral, seguridad social y beneficios que conlleva una plaza base. Con relación al centro maestro de bienestar que se edificará en 2.5 hectáreas, destacó que hace unos días colocó la primera piedra de lo que será el tercero en Tecate, Baja California, y detalló que, junto con los que ya operan en Cuernavaca, Morelos y Cajitlán, Jalisco, atenderán de manera integral y alternativa a la salud física y emocional de agremiados. Destacó también la importancia de procurar el bienestar de los docentes para que rindan buenos resultados en las aulas, como lo han hecho en Nuevo León, colocándolo en los primeros lugares de calidad educativa. Ante los líderes de las secciones 21 y 50, profesores Guadalupe Adolfo, Salinas Garza y José Luis López Rosas, así como de la directora del programa Centro Maestro, Josefina González Luna, empeñó su palabra de maestro de consolidar la unidad nacional, la transformación sindical y la democratización del CENTE. Gabriel Cabrera, Centenoticias. Esa es la información hasta el momento. Gracias por acompañarnos. Soy Rodrigo Maínez, esto fue Sete Noticias al Instante, justo aquí y ahora está usted informado.